Bien, ustedes saben que la resolución del juez Bonadio tiene 500 páginas de un libro. Pero yo de ese libro que escribió el juez, rescato fundamentalmente dos cosas, aunque tal vez sea injusto en la síntesis. Una es quiénes son los testimonios más importantes. A mí me parece que los más importantes son los de José López, el exsecretario de Obras Públicas, y el de Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara de la Construcción. Porque uno cuenta cómo los funcionarios de Kirchner recolectaban el dinero para el matrimonio Kirchner, primero para Néstor y después para Cristina Kirchner, y el otro, Carlos Wagner, cuenta cómo este club de labor pública que integraban varias empresas, hacían para juntar los sobornos que le entregaban, vía barata o algún otro más, a el señor López, que era el recolector final de lo que terminaba yendo al matrimonio presidencial. Este me parece un hecho importante. El otro hecho importante es que por primera vez, lo que le decía hoy al fiscal, por primera vez yo veo que hay muchas empresas que están involucradas en una causa de corrupción cuyos dueños, en muchos casos, en la mayoría de los casos, han aceptado ante la justicia que han pagado sobornos. Vamos, tuvimos casos de empresas y funcionarios corruptos, casi IBM, Banco Nación, por ejemplo, pero era una empresa. Estas son muchas empresas pagándole a toda una corporación política sobornos durante muchos años. El fiscal dijo acá que se empezó prácticamente la investigación desde el 2003 al 2015, son 12 años, es muchísimo dinero. Nadie puede fijar un monto de la coima que circuló durante tanto tiempo. Nadie puede, por lo tanto, decir qué se podría haber hecho con tanta plata tirada en corrupción. A mí me parece importante también en la declaración de López, cuando él declara que los dólares los tiró al convento, los que tiró al convento eran de Cristina. Esto me parece importante, pero más importante que eso, o tan importante como eso, es que él cuenta que Cristina lo llamó un día para continuar el proceso de corrupción o el esquema de corrupción que había inaugurado su marido. Es decir, cómo siguió todo de Néstor, Néstor muere, paréntesis, y después Cristina retoma el liderazgo del esquema de corrupción. Esto me parece muy importante en la declaración de López. Chao, hasta el lunes.